Vamos a Georgia, vamos a Fanny Willis, que cada día está en un nuevo desafío. En este momento, Fanny Willis pierde más fuerza que nunca y se enfrenta a algo terrible. Se encuentra con un exnovio que descaradamente habla hasta por los codos. Van a ver a quien fuera el fiscal especial, güey, hablando con la cadena ABC de una manera muy descarada. Hay que tener una cara de concreto grande para aparecer de esta manera hablando. Este hombre descarado que está en la corte peleando por no darle la manutención a sus hijos, peleando por no pagar las facturas de enfermedad de su esposa. Y lamentando todavía, dándoselas de un hombre de integridad moral como para ejercer la justicia. Ahora se encuentra con un problema mayor y es que los esfuerzos para descalificar a Fanny Willis se hacen más fuertes que nunca. ¿Quiénes lo asumen? Lo asumen un grupo que se ha denominado los 19 de Fulton. ¿Quiénes son los 19 de Fulton? Son Donald Trump más los 18 coacusados. Aquí hay un gran brete, hay un gran problema y todo este proceso lo está liderando a nombre de los 19, alguien que de verdad le ha dado en la costura a este proceso. Se trata de Harrison Floyd, quien es uno de los inculpados como parte de este caso conjunto en torno a Trump. Este hombre que no se ha dejado amedrentar por las imposiciones de Fanny Willis y de su equipo. Este hombre que hemos presentado más de una vez en pantalla, que es un hombre pausado, a lo suave, que está enfrentando a Fanny Willis y que tiene un discurso muy coherente. Este hombre que estás viendo en pantalla es un hombre de la raza negra que está diciendo que Fanny Willis, que es de su misma raza, es una persona racista, es una persona que lo ha discriminado a él y que lo ha procesado judicialmente con saña e irrespetuosidad porque no coinciden en el modo que tienen de pensar y porque están en lados de la acera o de la historia distintos. Esto podría ser inédito en este tipo de procesos judiciales. Este es un hombre de la raza negra que está diciendo que Fanny Willis, también de la raza negra, lo ha tratado a él de un modo racista. No soy yo, no es un supremacista blanco, no es otra persona que lo está diciendo, lo está liderando este hombre. Recordemos que este hombre, como parte de su demanda, cuestionó y está cuestionando junto al equipo que lo representa el tema esencial que hay aquí en torno a lo que han juzgado. El equipo legal de este hombre y este hombre que es brillante, este hombre es brillante, están diciendo que Fanny Willis y su equipo se excedieron en su autoridad. Él está hablando de un exceso de autoridad porque no era competencia de Fanny Willis juzgar a los coacusados, ahora conocidos como los 19 de Fulton, en torno al proceso electoral de Georgia. Ellos están diciendo que no es competencia de una fiscal estatal de condado alguno juzgar este tipo de delito. Los temas electorales deben ser juzgados por la Junta Estatal Electoral del Estado de Georgia, no por Fanny Willis. Eso es lo que está diciendo este equipo de la defensa y están amparados en torno a la ley. Aquí hay un tecnicismo. El juez McAfee cuando juzgó esto de manera superior y tuvo que atender a la apelación para poner como acusada dentro de su propia región a Fanny Willis, fue bastante codescendiente. Él dijo, imagínense ustedes, yo soy ahora mismo el juez que está juzgando a la jueza. Yo soy la instancia que está juzgando el desenvolvimiento de la fiscalía. Cuando este proceso termine, yo sigo estando en mi posición y cómo voy a quedar yo con mis colegas, se diría este hombre en su mente, que de una manera muy pausada, escuchó la evidencia, atendió las pruebas, le dio camino al juicio y mucha gente pensó, este hombre va a exonerar a Fanny Willis de este proceso. Siempre dije, es muy poco probable que ocurra, porque estaría juzgando a colegas suyos. Y número dos, porque este hombre está en el mismo condado y hay una correlación política en ese condado, aunque la justicia no esté en manos de ningún partido político, o eso es lo que nos han dicho. Él actuó de una manera salomónica. Desarmó el equipo legal de Fanny Willis. Le dijo, aquí hay un conflicto de intereses en que tu amante sea la persona que lleve todo este proceso investigativo. Fanny Willis hizo que el señor Way, su amante, escribiera una carta pidiéndole la renuncia del proceso. Y así salió el señor Way del proceso y se quedó Fanny sin dinero, sin equipo de apoyo y a cargo de todo el proceso, que es una ensarta de errores y de cuentas pendientes que hay que seguir su camino. Cuando todo esto ocurrió, el fiscal, la autoridad principal, que estuvo juzgando todo este proceso, por parte de Fulton, el señor McAfee, lo que hizo fue denegar la moción que estaba pidiendo el equipo de Harrison Floyd. El equipo de Harrison Floyd pidió que quitaran del caso a Fanny Willis. ¿Por qué? Porque esto no funciona de esta manera. Él denegó la moción, hizo que Fanny se deshiciera de su amante y que continuara en el proceso, pero lo dejó todo abierto, semiabierto, de manera que ahora permite que haya una apelación a este caso. Y esto es exactamente lo que está ocurriendo. Él denegó la moción, pero dejó algo subyacente. Él dijo, no, eso no lo apruebo. Pero eso no lo apruebo no significa que diga, no, esto no puede ser revisado. Y ahora lo que está ocurriendo es que todo este proceso está siendo revisado. Y no está siendo revisado por él, está siendo revisado nada más y nada menos que por la instancia a la que le corresponde. ¿Cuál es la instancia? La Junta Estatal Electoral. La Junta Estatal Electoral ahora tiene que decir si Fanny Willis es la persona que debe seguir con este proceso o si es la Junta Estatal Electoral quien debe llevar este procedimiento. Si la Junta Estatal Electoral confirma que esto es un tema de su incumbencia y no de la incumbencia de Fanny Willis, este juicio ha terminado y todo este dinero Fanny y su amante se lo han robado y han repartido el dinero y se han ido a los cruceros del mundo y a pasear por gusto. Esa apelación de los 19 de Fulton juntos está ahora presentada en contra de este proceso. Ubíquense que en estos 19 de Fulton hay personas que ya fueron juzgadas, aquí hay personas que se declararon culpables antes que el proceso corriera porque no tenían recursos para pagar abogados que los representasen en este juicio. Aquí hay personas que se declararon culpables. ¿Por qué? Por el simple hecho de abandonar el juicio porque no tenían fuerza, ni tienen el temple, ni tienen el poder psicológico de tolerar estar en un procedimiento de este tipo. Hay gente que no aguanta esto. Y aquí también hay gente que colaboró con la Fiscalía para que le quitasen los cargos. Todo esto tiene que ser renegociado porque todo esto es un debido proceso incorrecto que ahora está siendo apelado. Así que todo esto podría servir para definitivamente exonerar o descalificar a Fanny Willis por sus excesos de autoridad. La palabra la tiene la Junta Estatal Electoral del Estado de Georgia. Aquí hay otra cosa más. El equipo de Trump también tiene otra demanda contra este juicio. Ellos están diciendo que no están de acuerdo con lo que dictó McAfee. McAfee dijo, no, quítame al señor Way, Fanny que continúe. Pero los abogados de Trump dicen, no, no, pero es que esta solución tan blanda y salomónica tuya no me resuelve el problema porque ya esta gente han gastado este presupuesto y esta gente han hecho mucho daño y aquí hay un proceso adelantado que todo está sucio por el conflicto de intereses precedente. Yo no me conformo con que tú regañes a Fanny Willis y que retires al señor Way y esta apelación de Trump y su equipo que está diciendo, hay que desestimarlo todo, el caso se acabó, también está en camino. Esto significaría que Fanny Willis se queda sin jurisdicción sobre el caso y podría significar que se acabe el caso. ¿Cuál es el grave error del juez McAfee en este caso? Bueno, el juez McAfee le ha cogido miedo a la palabra lógica. El juez McAfee ha dicho, sí, sí, pero no, no, ni muy, muy, ni tan, tan. Quiso ser Salomón, pero nadie es Salomón. No juegues a ser Salomón. Para ser salomónico hay que tener mucha más sabiduría y hay que estar pensando en un objetivo común.